MI AMOR, QUÉ RICO EN TODO. QUÉ DELICIA, ESO, 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 ESO. QUÉ FELICIDAD. ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO ESTÁ, CHIQUI? PRIMERO SALÚNME A MI PÚBLICO. MUY BIEN, MUY BIEN. ASIENTO, MIJITO, POR FAVOR. TOME ASIENTO. AHÍ ESTÁ, DOBLE VIDEO. DOBLE VIDEO. CUÉNTEME, CHIQUI, EN PRIMER LUGAR QUEREMOS SABER MUCHO SOBRE EL MUNDIAL DE FÚTBOL 2018. USTED ESTUVO PARA LA COPA CONFEDERACIONES. ASÍ ES, ASÍ ES. ¿FUE CON ESE MISMO PEINADO? ASÍ MISMO. IGUALMENTE. FUE LA INVITADA ESPECIAL DE AL ROJO VIVO. TAMBIÉN. ¿QUÉ LE DECÍA A LA GENTE CUANDO LA VEÍA USTED EN RUSIA? AHÍ DON FRANCISCO, EN RUSIA LA GENTE PENSABA QUE YO ERA COMO MICHEL OBAMA. COMO MICHEL OBAMA. FAMOSA, SÍ, GRANDOTA. PERO LE DECÍAN ALGO, ALGUNAS PALABRAS QUE USTED HA APRENDIDO EN RUSO, AH? ME PEDÍAN FOTOGRAFÍA. FOTOGRAFÍA. ¿Y USTED SE SACABA FOTO CON TODO EL MUNDO? CLARO, ESE ES MI PÚBLICO. BUENO, USTED SABE QUE JESSICA CARRILLO HOY DÍA, NO SOLAMENTE QUE SE VA A RUSIA, HOY DÍA, SEÑORAS Y SEÑORES, DEBUTA COMO CANTANTE. ¡BELLE! 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 ¡FERICIDADES! ¡SOY NERVIOSÍSIMA, PERO YO SÉ QUE LO VOY A LOVAR. HA ENSAYADO COMO 15 DÍAS, Y TIENE LA MISMA GANA QUE... PORQUE TÚ TIENES GANA DE VOLVER A RUSIA. AY YO SÍ. SÍ. ¿QUÉ APRENDISTE DE RUSO? APRENDÍ... ESPASIVA. ¿Y QUÉ SIGNIFICA ES PASIVA? GRACIAS. GRACIAS. ¿Y QUÉ MÁS APRENDIÓ? YO A TODO EL MUNDO LE DECÍA GRACIAS. ¿QUÉ MÁS APRENDIÓ? ES PASIVA. OTRAS PALABRITAS. ¿COMO CUÁL? VAYAUSTA. ¿QUÉ SIGNIFICA VAYAUSTA? ¿UÉN NO HABLA RUSO? NO. A MÍ SE ME OLVIDÓ EL SIGNIFICADO DE ESTA PALABRA, PERO YO ME LA APRENDÍ. ENTONCES EN 10 DÍAS APRENDIÓ UNA PURA PALABRA. PREVIET. PREVIET. ¿QUÉ ES PREVIET? PREVIET. ¿QUÉ ES PREVIET? PREVIET. ¿QUÉ ES PREVIET? HOLA. MI AMOR, HOLA. HOLA, YA. ¿PRIVIET? YO. AHÁ. YO FUI A UNA ESCUELA EN NUEVA YORK A TOMAR UNAS CUANTAS CLASES. YA. Y ESO FUE LO QUE APRENDÍ. PUEDE SABE QUE LO PROBLEMA Y LA COSA, MI AMOR. FUE A UNA ESCUELA, TOMÓ UNAS CUANTAS CLASES, ESTUVO 10 DÍAS Y SE APRENDIÓ UNA PALABRA. APLAUSO PARA ELLA. PERO DÍGAME UNA COSA. HAY QUE SABER, YO CREO QUE SALGÁMONOS UN POQUITITO DEL MUNDIAL PARA CONOCER UN POCO A CHIQUI BOMBOL. AHÍ ESTÉ NERVIOSA. SÍ. YO ESTUVE LEYENDO ALGUNAS COSAS QUE ME DIJERON. ME CONTARON, POR EJEMPLO, QUE TU VIDA NO HAÍA SIDO FÁCIL. PARA NADA. TE CASASTE, TUVISTE UNA HIJA. UN HIJO. HIJO. Y LE PUSISTE CARTIÉ. CARTIÉ. Y DESPUÉS DE ESO, TU MATRIMONIO FALLÓ Y CAÍSTE EN UNA DEPRESIÓN. UNA DEPRESIÓN GRANDE. BASTANTE. BASTANTE. PERO POR QUÉ ERA LA DEPRESIÓN? PERO LO PRIMERO QUE YO LE PEÍA A PAPA DIOS ERA QUE NO QUERÍA SER MADRE SOLTERA. EL SER MADRE SOLTERA PARA MÍ HA SIDO LO MÁS GRANDE QUE ME HA PASADO EN LA VIDA. PERO TÚ PENSASTE EN SUICIDARTE. EN SUICIDARME. YO PLEGABA MI MUERTE Y LA MUERTE DE MI HIJO. PORQUE YO DECÍA QUE YA, O SEA, YO NO TENÍA TRABAJO, PASÉ HAMBRE. YO CONOCÍ EL HAMBRE, CONOCÍ LA MALARIA, LA OYA, COMO DICEN EN LA REPUBLICA DOMÉNICANA, QUE ES NO TENER UN DÓLAR PARA TÚ COMPRARLE LECHE A TU HIJO. Y YA YO NO HAYABA QUE HACER. Y PARA EL QUE ME RODEABA, YO ERA UNA MUJER FELIZ. PORQUE YO FINGÍA UNA FELICIDAD QUE NO EXISTÍA EN MÍ. ¿CÓMO SALISTE DE ESO? ME DA MUCHA NOSTARGIA HABLAR DE ESTO. YO FUI A LA IGLECIA. COMENCÉ A BUSCAR DE DIOS. COMENCÉ A CONOCERME A MÍ MISMA. COMENCÉ A VALORARME, A RESPETARME, A AMARME A MÍ MISMA, TAL Y COMO DIOS ME TRAJO A ESTE MUNDO. Y DECIDÍ HACER VIDEOS EN LAS REDES SOCIALES. CONTANDO TU HISTORIA. CONTANDO MI HISTORIA. Y FUE ALGO TAN MÁGICO, QUE ERA COMO QUE DIOS ME PONÍA PERSONAS QUE ESTABAN EN SITUACIONES PEORES QUE LAS MÍAS. Y YO DECÍA, PUES YO NO ESTOY PASANDO NADA. A VER, VAMOS A VER UN POQUITITO DE TU VIDEO. CONSEGUISTE EL DINERO DE OPERARTE, DE HACERTE TULIPO Y DE MOCHARTE TODO EL MONDONGO QUE TENÍAS. Y AHORA QUE ESTÁS MUÑECA, QUIERES VIVIR HABLANDO Y RELAJANDO A TODAS LAS BORDITAS. ESTO NO SE PUEDE HACER. UN HOMBRE DE POR SI DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE ES JABLADOR. JABLA, JABLA. USTED SABE QUE ESE HOMBRE ESTÁ DEMASIADO BUENO. QUE ESE HOMBRE ESTÁ COMIBLE Y TIENE TODO LO QUE ACABE. ES IMPOSIBLE QUE ESE HOMBRE ESTÉ SOLTERO. USTED ES SUPUESTA COMO MUJER QUE LE INTERESA A ESE HOMBRE BUSCARLE EL BACKGROUND. NO AGARRARSE EL HOMBRE Y TIRARSE CON TODO Y TENIS. PORQUE ENTONCES CUANDO LA MUJER SE DE CUENTA DE QUE ESTÁ CON SU MARIO TE VA A ROMPER TU CABEZA. O TE VA A PORQUE TU CACAO. USTED MUJER VANIDOSA QUE TIENE UN ESPOSO TRABAJADOR. UN HOMBRE QUE SUDA ESO AHÍ, MIRA, LA FRENTE Y LA DO CAMPANA LA SUDA. PERO TÚ VIVE ACOTA EN TU CASA HACIENDO LA GAÑA, MI NIÑA. METÍA EN EL INTERNET, EN FACEBOOK Y EN INSTAGRAM, UBICANDO A TODAS LAS MUJERES QUE SE PONEN UN TRAPEITO NUEVO. ¡Ay, QUEDATE TU PELA CON LA VARITA MÁGICA POR DESCONSIDERADA! ¿CÓMO ESTA COSA? DON FRANCISCO, YO HABLO DE VERDAD. O SEA, LO QUE YO HABLO EN MIS VIDEOS. ¿ES DE VERDAD? ES DE VERDAD. HOY DÍA NO HAS HABLADO, ¿NO? NO, CASA. HAGAMOS COMO EL VIDEOS, TE TRAIGO UNA CÁMARA INCLUSO PARA QUE LE PUEDA PEGAR AL FINAL. EN VEZ DE QUE FUERA ESE, AHÍ VIENE. HABLA DE ESA CÁMARA. ESTO VA PARA USTED MUJER. USTED MUJER PRODUCTIVA. PRODUCTO DE LA VIDA. PRODUCTIVA. PRODUCTIVA. TIENE QUE SALIR PARA LA CALLE, LEVANTARSE TEMPRANO, VAMOS, SACUDIRSE Y PISAR TRES VECES. SALGA A CONQUISTAR EL MUNDO, VAMOS, QUE USTED PUEDE. USTED TIENE EL PODER DE GRECO PORQUE USTED UNA CÁCAMANCO, UNA POKEMONA. LA QUIERO. Y SI NO, BAM. YA. OK. ASÍ ES LA COSA. ASÍ ES. ES COMO UN DESPIÉRTATE. ¿NO? DESPIÉRTATE. HE ROTO MUCHÍSIMO TELÉFONO ASÍ. YA. PERO ESO LO HACE VARIAS VECES AL DÍA. DIARIO. ¿HACE CUANTO TIEMPO NO LA BESA UN HOMBRE A USTED? ¿A USTED LE GONDARIA BESAME, DON FRANCICO? YO LE VOY A SER SINCERA, DON FRANCICO. YO, YO ESTOY SOLTERA. DÉJEME MODELARLE UN POCO. ESTÁ SOLTERA USTED. ES UN HOMBRE ASÍ COMO USTED. ASÍ DE SU MISMA EDAD. MADURITO, MADURITO. DE SU MISMA EDAD. VEGETARIANO. LLEGO 80 PROGRAM... ¿VEGETARIANO? ¿CÓMO? OK. ¿Y USTED NO VEGETARIANO? SOY VEGETARIANO DESDE HACE COMO 3 AÑOS. ¿DE VERDAD? USTED NO. NADA DE CARNE DE NINGÚN TIPO. USTED NO COME CARNE. HE DEJADO LA CARNE... NO POR GUSTO MÍO, POR OBLIGACIÓN. TODA LE HACEN DAÑO. LA HE DEJADO POR EL COLESTEROL, POR EL ÁCIDO ÚRICO. Y EN LOS 78 PROGRAMAS QUE LLEGO, JAMÁS HE BESADO UNA MUJER. QUÉDESE AHÍ, POR FAVOR. HOY LO VOY A HACER. AHÍ. AHÍ, APRESTA. QUE ME VA A QUITAR LA FELLA. QUE ESTE. LOS ARTISTAS Y LA MUSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y acá nuestra banda de chicas Hasta el más grande se hemos